Muy buenas amiguitos y amiguitos de las criaturas no identificadas y bienvenidos a... Stardew Valley, voy a decir Hollow Knight, madre mía como está la cabeza... Buenos días, por la mañana el gato no está... Vamos a dejar las cosas que conseguimos en el anterior episodio en... Ah, tengo un geo there... Bueno, ya iremos... Cuarzo más copper... Esto se puede comer, me da cosas... No sé si quiero guardármelo, creo que quiero guardármelo... Bueno, esto lo vendré... Para cuando tengo una cocina y pueda cocinar cosas chulis... Porque quiero cocinar cosas chulis... Le he contado aquí, no me digas... Bueno, tengo un correo... Un email... Querido Iacote, mañana estaremos haciendo el festival del huevo... En la Plaza del Pueblo... Deberías llegar entre las 9 de la mañana y las 2 del mediodía si quieres participar... No te pierdas la caza anual de huevos... Vale... O sea, en plan rollo... Rollo easter egg, ¿no? O sea, la Pascua, vaya... Vale... Ayer, antes de irme a dormir... Planteé aquí... Las semillas que había comprado... Y... Las requé... Así que ahora tenemos cositas... Aquí plantaditas... Tenemos un campo bastante grande... Bueno, bastante grande... Uy, no tengo agua... Vale... Bastante grande... Bueno... Según con que lo comparen, ¿no? Pero no está mal... Ahora... ¿No hay manera de... Girar la cámara? No... Creo que no... Perfecto... Todo bien regadito... Vamos a recargar otra vez la... Y... Estos 500... Estoy por volverlos a invertir en... En... En semillas... Eh... Gatito... Estás ahí arriba... ¿Quieres algo? Vamos a ir a ver a nuestro gatito... Breta... Breta... Te quiero... Vale... Pues vamos a... Vamos al pueblo... Tenemos una... Tarea que hacer... Que es ser amigo de todo el mundo... Vamos a comprar más semillas... Hoy no... Hoy no es... Miércoles... Así que podemos ir a comprar... Es brutal como el juego te hace al final... Aprenderte... Las cosas eh... Pero ya sabes que esto... Los miércoles está cerrado... Hola Shane... No apetece nada arreglarte cosas a ti eh... Pero... Supongo que yo lo haré... Eh... Voy a decir... Tiempo... Creo que ya está... ¿Qué insiones tenemos? Podemos ir a ver lo de las... Ratas eh... Vamos a ver lo de las ratas yo creo... Te rego la puerta amigo... Que veo que no te crece la puerta... Todo a par Snip... Venga... Veinticinco... Todos mis alorros amigo... Le sacamos quince a cada uno... Bueno... No es mucho pero... Es un negocio seguro... Creo que está aquí arriba no? Lo de la community... Lo de las ratas... A míralo... Ups... La musicota... Vale... Madre mía como está esto eh... Uy... No entiendo nada... Hay fantanfas... Voy a hacer algo más con esto... Regarlo... No podemos romper cosas... Podemos leer lo que ponía aquí en el pasado... No... Madre mía... La super caja fuerte aquí... Y... Aquí había una caldera... Vale... Pues... No sé muy bien cómo investigar lo de las ratas... O sea... Está claro que... Aquí lo importante es... Lo que hay en esa habitación... Que brilla y tal... Pero no sé qué más hacer con ello... No lo puedo coger... ¿Se plantó algo? No... ¿Te pongo madera? No... Yo qué sé... Es un árbol... A ver... No me juzguéis... Y si te pico... O... O te doy con el hacha... O con la espada... Te cabo... Te pesco... No... Vale... Pues no sé muy bien qué es lo que hay que hacer aquí... Supongo que ya aprenderemos con el tiempo... No se ha actualizado la visión... No... Ah... Sí... Se ha actualizado... Vale... Pues eso es lo que tenemos que hacer... Ver... Eso... Hola... Asquerosa... Te... Te ignoras... Genial... Madre mía... La que más nos ha costado conocer... Es la que menos... La pena merecía conocer... Vamos a ir por aquí por una vez... El bus... Sirve de algo... Uy... Me puedo montar... Me da miedo montarme... No sé a dónde voy... Me monto... No... No pasa nada... Tío... Yo qué sé... Me llevo otra vez a la ciudad y me dice... Se acaba el juego... ¿Sabes? Pierdo la granja... Esto está arreglado, ¿no? Sí... Vale... Vamos a hacer más espacio... Para más plantación... Para más plantación... Uy... Clay... Tiki tiki... Maravilloso... Un poco más... Vale... Y siete... Que voy a hacer... Por aquí también... Para que el espantapájaros... Quede un poquito en medio... Pena que estos son seis... Huecos... Bueno... Pues haremos uno más aquí... Pa' ti... Y ahora... A regar... La regación... La regación... Amigos... Con toda la tranquilidad del mundo aquí... En nuestro... En nuestra querida granja... Pi... Popi... Tranquilamente... Voy regando los finos campos... Ahora... Todo bien regaico... Así me gusta... Son las... Tres del mediodía... Vamos a quitar unas cuantas piedras de aquí... Y el gato ahí... Todo tirado... Buen gato... Vale... Vamos a quitar también estos árboles de aquí... Supongo que en un momento... Eso... Será la... La granja, ¿no? O algo así... Ese edificio de la izquierda... Madera siempre nos hace falta... Así que... Vamos a quedar sin energía ya... Pues mañana tenemos que ir a lo de... La fiesta del pueblo... Estaría bien descansar... A que si... Breta... Toma... Te riego... Para que crezcas... Eres un gato que tienes que crecer... Hombre... Vale... Pues nos vamos a ir a dormir yo creo... Vamos a guardar en nuestro cofre... Las cosas del guardar... Esto me lo voy a llevar... Por si lo puedo regalar a alguien... Mañana... ¿Por qué no? Soy el hombre que me regala estas cosas... ¡Hala! Y a dormir... Hoy prontito... Sí... Una sista larga que se dice... Desde las 4, ¿sabes? A las 6 de la mañana pues estamos en pie... Obviamente... ¡Uh! Nos han crecido cosas... Eh... What, what, what? Vamos a ver... Mis... Informadores me han dicho que te han visto... Eh... Merodeando por... Dentro del community center... ¿Por qué... No me haces... Una visita? ¿Por qué no me pagas una visita? Mis... Cámaras... A ver... A ver... Ah, vale... La torre esta que... Uh... El wizard... Perfecto... Ya sabemos quién es el wizard... Está en la torre esa que vimos en el... Otro episodio... Genial... Los... Los parnsnip estos... Que son como nabos, ¿no? Crecen súper rápido... Lo otro tarda un huevo, tío... Vamos a llenar... Esto... Y vamos a... Regar así... Así, regaba... Así, así... Hola, y la regación buena... Vale... Ya sabéis que podemos... Conseguir más... Más... Semillas... Para plantar aquí... Eso parece en springonios también, eh... O sea... Cebollitas... Lo cual... Está guay... Ya que me he caído sin agua... Suerte que tengo esto aquí, eh... Si el número es mía... Me como aquí un... Torra... Vale... Y desde aquí regamos ya todo lo que queda... Voy a arrancar ahí... Vale... Tenemos 12 parnsnip... El gato ahí... Me encanta... Bueno... Igual lo regalamos a alguien... Ya se verá... Creo que es a las 9 que nos tenemos que presentar allí... Oh, mira... Meet the wizard... Cogeremos otra de estas... Por si acaso... For if the flies... O en este caso... For if the flowers... Oh... Vaya... No podemos... Ir... Todavía... Vamos a hacer tiempo simplemente... Voy a beber... Mientras tanto... Mientras tanto... Pasa el tiempo... Literalmente... Que rico... Todo morboso ahí... Todo morboso ahí... Queda poquito ya... Vamos a regar el suelo... Que siempre es importante mantener... El suelo... Regado... Venga... Venga... Que tú puedes... Ahí... Las 9... Vamos allá... Oh yeah... Anda... Si puedes ser majo y todo... Strawberry seeds... Lo quiero... No te puedo vender cosas... Hostia tía... No tengo dinero... Quiero las semillas de... Strawberry... Está todo el pueblo aquí... Hola... Nadie me habla... Pero he venido por los huevos... Queda más comida... Maravilloso... Hostia... Mola mucho tío... Que aquí todo el pueblo... Huevos... Que cosa más rara para comer... Vale... ¿Quién eres tú? Ah... Todo con los huevos... Muy bien... Aquí está todo el mundo tío... ¡Lea! No podemos regalar cosas... Ni nada... Está pintando los huevos... Vale... Vale... Bueno... Vamos a hablar un poco... ¡Ey! Sí... Vamos a empezar... Con la Egg Hunt... La caza de los huevos... Hay que encontrar huevos... Me pone... Vamos a perder... Pero vamos... Estrepitosamente... Es... Tiempo para el Highlight... ¡Ole! Calmaos niños... Vais a necesitar vuestra toda esta energía... Y... Espero que encontréis... El máximo número de huevos posible... Porque el que encuentre más... Se lleva un premio... Increíble... Todo el mundo preparado... Venga... ¡Ole! Jajaja... Let... The Highlight... And... Begin... Oh... Que tenemos tiempo... Vale... Se hace así... Hostia... Como mola... Como mola el minijuego tío... Hay que encontrar huevos por... Por ahí... Ah... He visto uno... Dentro de la casa... Eh... Aquí hay otro... Aquí hay otro... Este burro robármelo cabrón... Que te veo las intenciones... Voy a perderlo... Sabéis, ¿no? Es que aquí no va a haber huevos... Ah... Ahí arriba... Cójalo... Vale... Como subo ahí arriba... Hay un huevo... Me quedé sin tiempo... Siete... Bueno... Los niños me habrán ganado... Ya verás... Ahí el bancho... ¡Uh! Mira todos esos huevos... No, no... Eso no... Por favor... Súbete los pantalones... Eh... 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 No... If only... I could get you killed the pig... Vale... Hace bromas sobre... Si fuéramos eficientes para otras cosas... Y ahora... El ganador de la caza de huevos es... ¡Avigail! ¡Olé! ¡Va puta! Ahí está tu premio... Abigail... El disfruter... Qué labrada... Nunca lo sabemos... Bueno... Ese es... Esto es todo por este año en el festival de los huevos... Oh tío... Y ya está... Y se ha acabado el día... Madre mía las 10 pm... ¡Jo tío! No he podido comprar fresas... ¡Oh! ¡Qué putada! Porque no tenía dinero... Me cago en todo lo que se menea... Bueno... Pues supongo que sería hora de ir a dormir... Vamos a cortar un poco de madera para sacarle... Provecho al día... Y a la energía... ¡Oh tío! Igual no debería haber cortado tan rápido el... El festival... Pero pensaba que seguiría después... Bueno... No pasa nada... Ya tenemos otro el año que viene supongo... Que yo sepa... Esto es infinito... Pero que nada de rabia lo de las... Lo de las fresas tío... Supongo que será algo especial... Eso lo puedes conseguir en ese momento... Y supongo que lo podrás conseguir más adelante... En otro momento... Pero como que cultivar fresas es algo así... Raruno... ¿Sabes? Más... ¡Uh! Exótico... Y... Súper guay... No lo sé... Voy a hacer un poco tarde... Deberíamos irnos a dormir... Vale... Ya hemos cogido cositas... Creo que voy a venderlos... Bueno... Todo en general yo creo... Venga... Todo fuera... Y dale... A ver... Uff... Es que se hace tarde... A dormir... A dormir... A dormir... A dormir... A dormir... Yes... Regalando temprano por la mañana, ¿sabes? Ah, algo de dinero hemos hecho. Día 14. Bueno, días por la mañana. Vale, tenemos toda la energía. Y es hora 6 de la mañana, perfecto. No ha pasado nada malo. La buena música por la mañana. Vamos a regar nuestros cultivos. Supongo que habrá forma de automatizar esto en el futuro. No me imagino que cuando tengas 5 millones de cultivos tengas que regalos a ZigZag. Esto ya parece que está a punto de crecer, ¿eh? Está a punto de salir. Y el algodón este también. Esto es el algodón, ¿no? Ya no me acuerdo. No sé si regaláis allá, pero... Por si acaso lo regamos. Aquí hay ninguna florecita, se queda sin regar, ¿eh? Gatito. No hagas tonterías, ¿eh? Bueno, pues tenemos un maravilloso día por delante para ir a ver al mago. Ese es nuestro plan para hoy. Vamos a gastar la mitad de la energía ahí solo regando, ¿eh? Lo bueno es que ya sabemos dónde está. Somos unos exploradores raudos. Hostia. Joder, ¿en serio? Sigo encontrando cosas. ¿Tú quién eres? Beautiful country, you have here. One of my favorite stops. The pig like it. Pepper seeds. Oh, su puta madre. Wood fence. Tulip. Rare seeds. Tío, es que valen las cosas muy caras. Hola, pig. Una vendedora ambulante extraña, ¿no? Vale. Vale. Vale, vamos a ver a este señor. A ver qué se cuenta. Hola. Madre mía. El puto amo está aquí, haciendo sus cosas. Wizard. Es su nombre. Ah, entra. Soy Rasmodius. Buscador de las verdades arcanas. Mediador entre lo físico y lo etéreo. Maestro de los siete elementos. Bueno, sí. El que guarda... Bueno, ya, ya, ya lo pillas, ¿no? Sí, lo pillo. Eres el puto amo. ¿Y tú, Didacote? Eres el nuevo, ¿no? Del pueblo. Perdón, no lo leí. Estaba más pendiente de la casa. Quiero enseñarte una cosa. Y ahora hace... Zip. Behold. Hola. El bicho de la casa. Has visto uno de estos antes, ¿verdad? Pues sí, en la casa. Se llaman a ellos mismos Junimos. Misterios espíritus estos. Por alguna razón... Se niegan a hablar conmigo. No estoy seguro de por qué... Se han mudado al Community Center, pero... No tienen esos motivos para temerles. Ah, les explico qué encontró eso ahí en el suelo. Ah, encontré este... Un papiro escrito en el suelo... En un... Irimah desconocido. Muy interesante. Quédate aquí. Voy a verlo por mí mismo. Volveré un segundo. El puto amo, el mago este. Se oye aquí flipando en colores. Y no puedo volver como ha ido. He encontrado la nota. Ahora ha hecho el caldero. El lenguaje es... Oscuro, pero... He sido capaz de descifrarlo. Nosotros, los Junimos... Estamos contentos... De... Encontrarte, ¿no? En... En... En Return... Eh... Pedimos regalos... Por... Al... 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 Al ballet. Si eres uno de los... ¿Quién? With the forest, then you will see the true nature of this scroll. Si eres uno con el... Con el bosque verás la naturaleza de este... Perga... De este papiro. Lo va a tirar. Mmm. uno con el bosque. ¿A qué se referían? ¡Ajá! Ven aquí. Voy. Ahora me tiro el caldero. Mi caldero está haciendo chup, chup, chup con ingredientes del bosque. Vale. Cosas del bosque. ¿Puedes olerlo? Bebe. Es la esencia del... Deja que la esencia del bosque penetre en tu cuerpo. Vale. Sabe a mierda. Sí, que parece que sabe regular, ¿no? Madre mía. Hostia, pues sí. Estoy sintiendo la esencia del bosque penetrar. Soy un árbol. Soy... dos árboles. Soy todos los árboles. Madre mía. Las drogas. Son poderosas. Madre mía. Imaginas que el mundo es real, ¿sabes? O sea... Pero tú lo imaginas así, pixelado todo en tu cabeza. La esencia es pixelada. Uh. Joder. Acabas de ganar el poder del bosque mágico. Ahora puedes descifrar el verdadero significado del junimo scrolls. Del papiro. huele mal. Ah. Nos ha pillado. Ah, no. ¿Por qué está cerrado? Quiero explorar las cloacas. Ahí, ahí, ahí. Eh, niños. Creo que Gunter tiene la llave. El profesor Gunter, el hombre que dirige el museo, ¿por qué crees que la tiene? He visto una llave vieja y oxidada en su bolsillo una vez. Vale. Una puerta tan creepy como esta tiene que ser... Hola. Ah, pues no. Han visto algo ahí dentro. Se lo han pensado. Hay algo moviéndose ahí dentro. Están acojonidos. Dejadme a mí. El hombre del bosque. A ver qué hay aquí. A ver qué pasa. Ahora me acojone también. Correcto. Y ya estaría. Bueno, ahora que tengo la esencia del bosque, no me esperaba para nada, pero para nada que este juego tuviera así cosas mágicas y demás. Me resulta bastante gracioso. Señora, me gustaría comprarle las pepper seeds, pero es que son caras de pelotas y tampoco pasa nada si no se las compro. La verdad. Así que hasta luego. ¿Dónde están las cloacas esas? Aquí abajo. Vale. Vale, de momento vamos a hacer un poco de chill con las misiones. Madre, vamos a saco, ¿eh? Vamos a gastar la energía un poquito. Son las 10.40 de la mañana. Hemos hecho casi nada. Uy. El 2, coño. Ah, qué bonito. Podemos comprar, es sábado, podemos comprar más semillas. He plantado aquí esto, tío, no debería. Vamos a intentar comprar más semillas. Eh, una spring onion. Una cebolleta. Ah, no, no es una spring onion, es un... Leak. Pues me está gustando mucho el juego. La verdad. Me resulta... Mi hermana es súper rara. A veces me pregunto si de verdad somos familia. Mira, ¿sabes lo que te digo? Toma. ¿Es mi cumpleaños si me das esto? ¿Es algún tipo de broma? ¿Es su cumpleaños? Ah, pues sí. Pues todo, pues... Yo qué sé. Encima que te regalo algo, ¿sabes? Cacho de guarra. ¿Me lo cuenta como regalo? Supongo que sí, ¿no? Ah, pues no. Ah, supongo que hay tiempo... Vale, los regalos van por semana. Supongo que no puedo darle más de dos regalos en la misma semana o algo así. Vale, vamos a entrar a pierce. El farmero, Didacote. El farmero. Ah, también es un... Cuatro días, tu mature, diez días. ¡Guau! Coño, no había leído esto. Esto es súper interesante. Doce días. Vale, estas son todas de Spring. Vale. Seis días. Ah, y tiene la chance de múltiples potatos. Vale. Seis días. Seis días. Seis días, también. Siete días. Vale. Y ya es grass. También querría árboles, tío. Pues creo que voy a comprar todo lo posible de esto. Y el resto, un par de... Y toma, un par snip para ti. A cambio de otras. Estas. Me habito pecontento así con mis cosas. Vale, pues vamos a dedicarnos a plantar. Eh, este es el doctor, ¿no? Hola, doctor. Bueno, pues está bien, ¿no? La gente es que no se puede enferma. Para usted. Le ha gustado, así que está bien. La gente maja le gustan las flores. Ya, eso es lo que acabamos de aprender. El doctor es majo, tío. A mí me cae bien. Vale. Pues vamos a... Plantar esto. Y vamos a plantar... Debería hacer otra línea para esto, en realidad. ¿O no? Da igual. Ah. No puedo plantar... Ah, sí. Vale. Creo que lo voy a hacer aquí abajo, ¿eh? Para tenerlos todos en línea. Yo qué sé. Por tenerlos así un poco ordenados. que no vale para nada, supongo, pero bueno. Como estos se van a quedar aquí para siempre... Además, no puedo cruzar ahora por aquí, ¿no? Te voy a dar toda la vuelta. Eso igual es un programa. Mira tú por dónde. Eh, ¿qué pasa? ¿Gatita? ¿Y cómo está mi gatita? ¿Cómo está mi gatita? Ven aquí. No hay que ponerle comida ni nada, ¿no? No. Ya se alimenta sola o la del aire. Está bien. Me gustan ese tipo de gatos. Vale. Vamos a echar nuestra energía. Y yo creo que nos vamos a ir a dormir. Vale. Y de hecho... A ver, vamos a ir a misiones y tal. Pero... Me parece que... A partir... No sé si hacer esto a partir de ahora en directo o algo así, porque me parece... El principio sí que está guay así para hacerlo en capítulos quizá. Pero ahora siento que es... No sé, lo veo como un juego muy... Para jugar en directo ir hablando con vosotros y tal. No lo sé. Decidme lo que opináis en los comentarios y según... Según me digáis pues haremos. ¿Vale? Vamos a coger este árbol también. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Tukitukitukitú? Porque muchas de las cosas son... Son todos los ratos lo mismo, ¿sabes? Se puede hacer un perín repetitivo. Que sí, que van habiendo misiones y tal. Vamos a ir plantando, vamos a mejorar nuestra granja. Pero quizá... Sería un poco más entretenido si fuera... En directo. No lo sé. O cortando, haciendo cortes en la edición y tal. Pero eso ya supone un poco más de faena, ¿sabéis? Son las 4 de la tarde. ¿Qué tenemos aquí en el cofre? Vamos a ver. Vamos a dejar las cosas. Tenemos... Tenemos... Tenemos 4 geodas. Podríamos ir al señor este a... a verirlas. No, no. No tenemos dinero. Ya iremos. Tenemos también un poco de comida. Las piñas estas. Podríamos vender la comida. No lo sé. Bueno. O los slimes estos. Bueno. Ya veremos lo que hago. Lo dicho. Decidme en los comentarios qué queréis que haga con esta serie. Si queréis que sigan siendo los episodios así. Tranquilitos. Una media horita más o menos. Y ya está. Si preferís que la juegue más en plan en directo. O si... O si... Bueno. Si decís No, no jodas esto nunca más. Y ya estaría. ¿Vale? Decidme lo que sea. Ah. Un saludito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejar un like si os gusta. Suscribiros si no lo estáis. Y lo dicho. Hasta la próxima. Chao, chao.